Karin Roitfield vuelve a sorprender con su faceta más creativa. La ex-editora colabora por tercera vez con la firma de moda japonesa Uniqlo, con la que ha presentado una colección para el próximo otoño e invierno de prendas cómodas, básicas y a un precio asequible. En un evento en Nueva York al que ha asistido la modelo andrógina Andrea Pelli, Karin ha lucido su imagen más sonriente y se ha mostrado feliz y encantada con esta nueva etapa de subida.